...elementos que también se condicen con nuestra provincia y que favorecen a nuestra provincia. Fíjese qué contraste, sale más barato la soja en la pampa que cosechar trigo, que cosechar maíz. Es casi un absurdo, por una parte no queremos la sojización. ...de nueva oportunidad para esta República Argentina. ¿Tan inteligente era Roca o Irigoyen o Perón que ellos la vieron y esta generación no la puede ver? ¿No nos podemos poner de acuerdo en cómo nos organizamos internamente como país para convertirnos ante el mundo como algo asequible? Distintos actores, intendentes, gobernadores, economistas, especialistas. Yo sé que no tiene una responsabilidad institucional en estos momentos. Sé que tengo que, con mi palabra, o tal vez con la decisión de ustedes, aportar para fortalecer un gobierno, para encontrar una solución... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.